Muy buenos días, son las 12 menos 5. Comenzamos aquí una nueva rueda de prensa de los responsables técnicos de los ministerios competentes. Están como cada mañana la doctora María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. María José Rayo, secretaria general del Ministerio de Transportes. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Villarroya. El comisario principal, José García Molina, subdirector general de Logística de la Policía Nacional. Y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Doctora, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como viene siendo habitual, voy a comentar un resumen de los casos sobre coronavirus que nos han notificado al Ministerio de Sanidad y que ya están a esta hora publicadas en la web del Ministerio. El número total de casos notificados es de hoy de 135.032 personas, lo que supone 4.273 casos nuevos respecto al día de ayer. En base a estas cifras, el incremento en el número de casos es hoy de un 3% respecto al día de ayer. Es verdad que es importante que pasen unos días para consolidar toda esta información epidemiológica, pero realmente estas cifras van confirmando un día más esta tendencia descendente que venimos observando. Y esta misma tendencia en el número global se va observando con menos intensidad, pero también se va observando cuando vamos viendo la evolución de los casos hospitalizados y especialmente de los casos ingresados en las unidades de cuidados intensivos. En este sentido y por los distintos análisis que estamos haciendo, lo que vamos observando es que la tasa de crecimiento de la pandemia está disminuyendo en prácticamente todas las comunidades autónomas y esta bajada se refleja también en la bajada en el número reproductivo básico, que lo que nos indica este número es el número de casos secundarios que se están produciendo a partir de cada uno de los casos confirmados. Es muy buen indicador epidemiológico para nosotros y es uno de los que estamos siguiendo y estamos viendo que en estos días claramente está bajando. Y como saben, en cualquier caso, esta información viene de los datos que nos van notificando las comunidades autónomas y, como ya hemos dicho alguna vez, es importante tener en cuenta que en estas semanas la vigilancia, la vigilancia que se hace desde todos los sistemas de salud pública de las comunidades, se está centrando sobre todo en los casos graves, además de los profesionales sanitarios y personal esencial, pero está sobre todo en los casos graves que son los que se están confirmando microbiológicamente. Por eso nuestro seguimiento de casos hospitalizados es tan importante y es lo que en este momento nos está marcando la evolución. Por otro lado, decir que el número total de fallecidos es de 13.055 personas de total y los fallecidos en el día de ayer fueron 637. Y, por último, decir que más de 40.000 personas han sido ya dadas de alta, 40.437, y esto supone ya casi un 30% de los casos notificados, que es uno de los porcentajes que cada día van aumentando. Por mi parte, nada más, como resumen de los casos, y voy a darle la palabra, como cada día, al general Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa. Gracias, doctora. Buenos días. Hoy en la operación Balmis despliegan un total de 7.780 efectivos en 232 localidades. Y empezando por las áreas habituales de actividad, si hablamos de desinfección, hoy hay que resaltar que estaremos actuando en las estaciones del AVE de Málaga y Sevilla, en los aeropuertos de Sevilla y Málaga, en el puerto de La Palma. Y equipos del buque de asalto Galicia, que está en Melilla, pues también desembarcarán para proceder a desinfectar zonas próximas y zonas del puerto de esa localidad. También entrarán en el centro penitenciario de Melilla para proceder a labores de desinfección. Adicionalmente, pues se intervendrá en 15 estaciones de ferrocarril, tres hospitales, 20 centros de salud y 195 residencias de mayores, totalizando al final de este día unas 2.700 residencias. Aparte del centro penitenciario de Melilla, también se procederá a desinfectar los centros penitenciarios de Las Palmas II y de Tenerife. Y también comentar que se va a proceder al desinfectado de marquesinas próximas a hospitales en la Comunidad de Madrid por parte de la UME. Y en este sentido, en la cuestión de desinfecciones, quiero resaltar que se ha empezado a dar formación a otros colectivos que no son parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni de las Fuerzas Armadas, como, por ejemplo, bomberos, brigadas forestales y de protección civil. En este contexto, ayer se formaron bomberos de Albacete y luego también de Fuerzas Armadas, unidades de la Base Aérea de los Llanos y del Centro de Adistramiento de Chinchilla. En el apoyo por el movimiento, pues hoy solamente destacar que seguimos con el traslado de personas fallecidas a los centros intermedios en la Comunidad de Madrid, misión en la cual ayer se trasladaron 110 fallecidos. Y, con respecto al traslado de pacientes moderados entre hospitales de Madrid y centros, hoteles medicalizados, ayer fueron 16. En el apoyo a la capacidad hospitalaria, se sigue trabajando en el Hospital Parc Paulí de Sabadell y se han comentado a montar instalaciones para realizar pruebas rápidas del COVID-19 desde vehículo en algunas localidades y, en concreto, ayer en Valladolid se instalaron tres tiendas de campaña para comenzar este tipo de pruebas. En este tipo de actividades, también, pues continuamos con el mantenimiento de los hospitales de campaña en IFEMA y en la Fira de Barcelona. Y, pues, completar que también se está actuando en otras 35 actividades permanentes en el tiempo, que son habituales ya y que no leo, pues, por brevedad. También, en estas, incluyo la contribución a la seguridad en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, para terminar, una vez más, quisiera resaltar que las Fuerzas Armadas están cumpliendo sin descanso su misión de apoyo a la sociedad. En este caso particular, en la lucha contra la pandemia, que, como nos ha dicho hoy la doctora Sierra, parece que podemos ver un poco de luz al final. Pero que también las Fuerzas Armadas están permanentemente trabajando en aquellas otras misiones que redundan en la seguridad y la tranquilidad de todos los españoles para que puedan vivir en normalidad. Esa es nuestra misión y la cumplimos con orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Paso ahora la palabra a José García Molina, comisario principal de Policía Nacional. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Hoy voy a comenzar dándole las gracias a todos ustedes, a todos los ciudadanos. Siguen impartiendo una lección magistral a diario, permaneciendo en sus casas confinados y demostrando que este virus lo paramos unidos. Queremos darle las gracias por su colaboración ciudadana. Sus llamadas, alertando de conductas irresponsables, nos permiten identificar a esas personas insolidarias que no cumplen el estado de alarma. Por citarle algunos ejemplos, varias llamadas al 091 nos permitieron detener a un motorista en Molina de Segura, Murcia, que a diario salía a hacer motocross por un paraje cercano a la localidad. Fue necesario, más de una hora de persecución para poder darle alcance. Y ayer, en Murcia también, en la capital, fue desalojado un local donde se estaba celebrando el domingo de Ramos, sin guardar las medidas impuestas por el estado de alarma. Fueron sancionadas 23 personas. Y nuevamente, tenemos que hablar de personas que se fugan de los hospitales siendo positivos al COVID-19. En este caso, nos referimos a una señora, a una mujer, que se fugó del hospital universitario 12 de octubre de Madrid, en la que se encontraba en aislamiento para dirigirse a su vivienda. Tras varias horas de intensa búsqueda, Policía Nacional localizó a la enferma, así como a su pareja, siendo los dos llevados inmediatamente al hospital. Son esto conductas totalmente irresponsables e inexplicables, que nos obligan a trabajar contra reloj para minimizar los desplazamientos de estos enfermos y, por tanto, disminuir los riesgos de contagio. No tengo duda, no tengan duda ustedes, que Policía Nacional está manteniendo todos sus dispositivos de control para el cumplimiento de las normas establecidas en este periodo. En cuanto al número de detenidos y actas presentadas, en las últimas 24 horas el número de personas detenidas ha sido de 81, que ya hacen un total de 1.368 desde que entró en vigor el Real Decreto. Esto supone un incremento del 6,4% con respecto al día anterior. En cuanto a las sanciones, en las últimas 24 horas se han tramitado 4.803 actas, lo que supone un total ya de 99.690 desde que comenzó el estado de alarma. Esto también ha supuesto un incremento del 5% respecto al día anterior. Asimismo, en lo referente al cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 137 denegaciones de entrada y se han controlado 1.812 vehículos. No se ha producido ninguna detención. En días anteriores le comentábamos que Policía Nacional había reforzado su labor preventiva en torno a aquellos locales que siguen abiertos al público, incrementando la presencia de unidades de seguridad ciudadana para evitar la comisión de robos. Y fruto de este dispositivo, una brillante operación ha permitido detener Infraganti a dos jóvenes cuando atracaban una farmacia en el madrileño barrio de Carabanchel. La excelente intervención de un policía de Paisano, que persiguió a los delincuentes a la carrera y que incluso fue amenazado con un cuchillo, permitió la detención de ambos y abortar el atraco. Gestiones posteriores han demostrado que los arrestados son presuntos autores de otros ocho atracos similares, todos ellos cometidos en establecimientos de farmacia en la capital. Quiero transmitir mi enhorabuena a los policías actuantes por esa meritoria intervención y además enviar un mensaje de tranquilidad a todos los comerciantes que siguen trabajando en servicios esenciales como farmacias y supermercados para que los ciudadanos puedan estar abastecidos de sus productos. Debido a la actual pandemia, muchas entidades y organizaciones han puesto en marcha el método del teletrabajo con el fin de evitar contagios entre sus empleados. Por tal motivo, se han tenido que implantar medidas de seguridad informática en tiempos muy reducidos e incluso se han descuidado esas medidas que habitualmente se utilizan en los puestos de trabajo. Los ciberdelincuentes son conscientes de esta situación y aprovechan esas vulnerabilidades en los equipos y servidores con el fin de obtener acceso a esa información o a nuestra información, además de incrementar las campañas de phishing y de la distribución de software malicioso. Por ello, la Unidad de Ciberdelincuencia de Policía Nacional recomienda una serie de normas básicas a las personas que realizan este teletrabajo, como es preste especial atención a todos los correos electrónicos e información recibida con el tema del COVID-19 y evite abrir los archivos adjuntos que contienen, haciendo caso únicamente a las informaciones que provengan de su empresa o de los medios y fuentes oficiales. Tenga en cuenta que las autoridades sanitarias no utilizan el correo electrónico como medio para la difusión de información, por lo tanto, extreme la cautela con mensajes que pretenden provenir de algún servicio sanitario. Tengan los sistemas de antivirus actualizados y con todos los parches de seguridad correspondientes instalados. Y actualice su anti-malware y active los filtros anti-span. Por último, le recomendamos que periódicamente haga copias de seguridad en dispositivos de almacenamiento independientes. Así, cada día, 20.000 hombres y mujeres de la policía luchan contra el coronavirus desde las diferentes unidades y especialidades policiales. Policías que demuestran su dedicación y profesionalidad, velando por la seguridad ciudadana y persiguiendo los delitos allá donde se produzca. Que acuden rápidamente hasta el lugar donde sea necesario para realizar un auxilio humanitario o para transportar y proteger los envíos de material médico. Policías que están dando una lección magistral de colaboración y coordinación con el resto de los organismos que trabajan en primera fila y que cada día homenajean a los verdaderos protagonistas de esta lucha, los sanitarios, mediante un aplauso que no debe de cesar. Es nuestro trabajo y siempre lo realizaremos bajo los cuatro principios que son nuestro ADN, nuestra esencia, servicio, dignidad, entrega y lealtad. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Le paso ahora la palabra a José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil. Gracias, doctora. Pepa. Buenos días. Estamos en la cuarta semana de lucha contra el COVID, de estado de alarma. En estas tres semanas de esfuerzo y sacrificio colectivo están dando sus resultados. Todos juntos debemos continuar trabajando con el mismo empeño. No es el momento de bajar la guardia. Durante estos 26 días, durante estos 22 días, los más de 76.000 hombres y mujeres que componen la Guardia Civil y que prestan su servicio desde las distintas especialidades, han venido trabajando con firmeza y haciendo lo que mejor saben hacer, cual es el velar por la seguridad de todos. Para ello, durante todo este tiempo han llevado a cabo la identificación de casi un millón cuatrocientos mil personas y han interceptado más de cuarenta y un mil vehículos. Como resultado de todas estas actuaciones, se han tramitado noventa y nueve mil novecientos ochenta y un denuncias y se ha procedido a detener a cuatrocientas siete personas. Siguiendo con la misma dinámica, como ya me he dicho antes, no es el momento de bajar la guardia y por ello, en el día de ayer, veintidós mil treinta y seis guardias civiles han vuelto a prestar servicio a lo largo y ancho de nuestro país. De ellos, casi quince mil lo hicieron patrullando las ciudades, los pueblos y las carreteras de España. Aunque el día transcurrió sin incidentes graves, como viene siendo habitual gracias al excelente comportamiento de la mayoría de la ciudadanía, continúan existiendo actitudes que sólo pueden calificarse de insolidarias, de irresponsables y que han motivado la tramitación de un total de cinco mil seiscientas treinta y cinco denuncias y la detención de diecinueve personas. Además, y por lo que se refiere al control de las medidas restrictivas de movilidad en la carretera, por todas las unidades del cuerpo, a lo largo de este fin de semana se han realizado dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro controles que han dado como resultado la formulación de tres mil ciento cincuenta y siete denuncias. Y aquí, pues, referirme al caso de una persona en una carretera de Sevilla que pasadas las doce de la noche manifestaba que venía de comprar una bombona de butano. Al final, acabó reconociendo que iba a tomar unas copas con unos amigos y que lo de la bombona era para saltarse el confinamiento. Además, dio positivo en la prueba de alcoholemia. Pero, más allá de estas cifras, quisiera continuar incidiendo en la constante atención y preocupación por los colectivos que nos resultan más vulnerables en estos momentos. De esta forma, hoy me gustaría hacer especial referencia a nuestros jóvenes. Un colectivo que puede verse especialmente afectado por esta situación, pues, al permanecer tantos días en su domicilio, sin acudir a los centros escolares ni relacionarse con personas de su edad, puede resultarles realmente difícil. Por ello, y dada la excepcionalidad del momento, muchos niños y adolescentes hacen uso diario de las nuevas tecnologías, pero no sólo para atender sus obligaciones académicas, sino también como forma de relacionarse o de entretenerse en su tiempo de ocio. Ante esta situación, debemos ser conscientes que Internet y las redes sociales pueden conllevar peligros para ellos si no existe un adecuado control parental o una supervisión. Por este motivo, quiero recordarles que la Guardia Civil dispone de cuentas oficiales en Internet y en las redes sociales, desde las que nuestros especialistas dan consejos para prevenir conductas delictivas a través de la red y promover el uso adecuado y seguro de las nuevas tecnologías. En concreto, la Guardia Civil tiene una página web y un correo electrónico protección-menor arroba guardiacivil.org en el que ponemos a disposición de los menores y de su entorno familiar un canal de denuncia y asistencia ante los posibles delitos y, ante el hecho de haber sufrido un delito, poderles asistir adecuadamente. Todo ello, sin olvidar nuestro teléfono de atención 062, un teléfono de atención 24-7. Esta labor complementa el magnífico trabajo que entidades y organismos como la Fundación ANAR de ayuda a niños y adolescentes en riesgo o la Fundación Pantallas Amigas o la Fundación Aliados con las que la Guardia Civil mantiene una excelente relación y con las que colabora de manera permanente. Entre todos, hemos realizado un importante esfuerzo para llegar hasta aquí y debemos seguir trabajando, debemos seguir siendo constantes. Por ello, quiero reiterar el llamamiento a la responsabilidad ciudadana. Una responsabilidad que se tiene que traducir en el cumplimiento individual de las normas, en animar y dar apoyo y fuerza a los que nos rodean y, por último, y en caso de detectarse una conducta incívica, antisocial y responsable, no duden en comunicarla a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Un día menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, por último, le pasó la palabra a María José Rayo, secretaria general de Movilidad y Transporte. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Entramos en una nueva semana, semana vacacional, semana santa, en que, en condiciones normales, tendríamos récords de transporte, de desplazamientos, pues, ocasionados por este periodo vacacional y, sin embargo, vamos a tener récords, esperamos, de reducción de movilidad. Haciendo el repaso de cómo fue el día de ayer y, en general, la semana pasada, en materia de cercanías no hay grandes novedades. Continúan los niveles de utilización similares a los de los días anteriores, por debajo del 8% todos los núcleos, algunos con utilización del entorno del 3%. En los servicios comerciales de Renfe seguimos también con cifras continuistas en torno a los 1.000 pasajeros por día y, por poner en contexto algunas cifras, por poner algunos ejemplos, por ejemplo, en la línea Madrid-Barcelona en toda la semana pasada viajaron un total de 942 personas. Comparado con una semana equivalente del año anterior hubieran viajado 125.000 personas. De media al día fueron 130 pasajeros que no ocuparían ni medio tren. En la línea Madrid-Sevilla en toda la semana pasada no llegaron a los 400 pasajeros comparados con los 54.900 que viajaron en la semana equivalente del año anterior y, al final, fueron de media diaria 55 pasajeros que prácticamente cabrían en un vagón, en un coche de un tren de alta velocidad. En el transporte en autobús interurbano de larga distancia, los niveles de utilización ya son absolutamente residuales, por debajo del 2% y en torno al 1% en muchas relaciones. Y también por dar algunos ejemplos que ilustren esta reducción de utilización, en la línea Madrid-Alecante, en una semana normal del año pasado, hubieran viajado unas 9.200 personas. La semana pasada, el número de personas que viajaron fue de 200, un 98% menos. O en la línea Madrid-Gijón, que el año pasado, en una semana equivalente, hubieran viajado 19.000 personas. En la semana pasada, viajaron del orden de 130. En cuanto al transporte aéreo, el número total de operaciones en los aeropuertos de la red de Aena en el día de ayer fue de 274, también un 95% inferior al que hubiera sido un día habitual. Y por poner un ejemplo, por dar algunas cifras de qué tipo de operaciones están teniendo lugar, de las de ayer, 86 fueron de conexión entre la península y las islas o movimientos entre islas, 59 fueron vuelos con países de la Unión Europea y 38 fueron vuelos internacionales con países no comunitarios. Además, si comparamos el fin de semana que terminó ayer, viernes, sábado y domingo, que fue el inicio del periodo vacacional con el correspondiente al año pasado, podemos decir que el año pasado hubo en ese fin de semana 17.900 operaciones comerciales, mientras que ayer, os perdón, entre los tres días, viernes, sábado y domingo, ha habido un total de 893, un 95% de reducción. Y también confirmar que se sigue trabajando en los vuelos de repatriación de españoles que se encuentran en el extranjero y, de hecho, esta semana hay previstos 23 vuelos de retorno. En cuanto a los vehículos ligeros, el fin de semana se ha caracterizado por cifras muy reducidas de movilidad, dos o tres puntos por debajo de la semana anterior que ya las tenía muy reducidas y diez puntos por debajo de lo que es la semana laboral. Al final, estamos por reducciones de movilidad del entorno superiores, en todo caso, al 90%. Y en cuanto a la red global de 90% en los accesos a las principales ciudades. Y en la media de la red de autovías en el fin de semana pues estuvo en un 93% de reducción el sábado, un 95% de reducción el domingo, desde luego cifras también muy testimoniales. Y me gustaría dar un poco más de detalle en cuanto al transporte de mercancías, al transporte en el que los puertos tienen una gran importancia y también distinguir un poco por tipo de artículos que se están transportando. De media, en el sistema portuario, en la última semana de marzo, el nivel de reducción de mercancías transportadas fue del entorno del 30%, lo que implica que el país sigue abasteciéndose de manera adecuada pese a la reducción. En cuanto a la mercancía cargada y transportada en España, la reducción está entre un 15 y un 30%, pero con gran diferencia entre el tipo de mercancías transportadas. Así, en alimentación y en higiene personal está habiendo un aumento respecto al año pasado, que en estos momentos está entre un 5 y un 12% y muy inferior al que hubo de incremento en los primeros días del estado de alarma que fue del entorno del 50%. Y el resto de sectores se observa una reducción que llega hasta el 90% en el sector textil. Y en este punto me gustaría destacar de nuevo el gran compromiso de todo el sector del transporte y la logística para no parar en los días festivos y poder así garantizar el aprovisionamiento y el suministro de medicamentos y productos esenciales. Quisiera recordar también las 84 medidas que se han tomado desde el Ministerio de Transportes para garantizar el transporte de mercancías para tratar de ajustar la oferta de servicios al transporte a la demanda de personas y para la protección de los más vulnerables e indicar también que ya estamos trabajando en las nuevas condiciones a aplicar al transporte el próximo lunes en que finaliza ya el permiso retribuido recuperable y algunas empresas retornarán de nuevo a la actividad. Y antes de terminar sí que me gustaría hacer un reconocimiento especial y un agradecimiento a todos los profesionales que desde las empresas adscritas al Ministerio de Transporte desarrollan su actividad diariamente garantizando ese servicio esencial que es el transporte. A Sasemar a Salvamento Marítimo a todas las personas que lo componen y que garantizan que se pueda seguir prestando el servicio de salvamento marítimo y protección contra la contaminación marítima afortunadamente la presión de la inmigración irregular durante los días del estado de alarma se ha reducido con un ligero incremento bueno un incremento en pateras llegadas a Canarias durante los días al que hay que estar muy atento. También al personal de Renfe y Adif que por una parte han contribuido de manera muy relevante a ajustar esa oferta de servicios pero por otra mantienen ese servicio esencial al personal de AENA y en Aire que garantizan el servicio aeroportuario y el de navegación aérea en el transporte aéreo a los puertos y a las autoridades portuarias a SEITSA que permite que la red de autopistas siga funcionando y a la Agencia de Seguridad Aérea que ha autorizado y sigue autorizando numerosos vuelos de repatriación de llegada de material sanitario y la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Muchas gracias a todos y esto es todo por mi parte muchas gracias. Muchas gracias María José.